A pesar de no contar con una licenciatura, Alfonso Salvador Aceves Barba se desempeña como director general de carreteras de cuota del estado de Guanajuato, bajo el cobijo del gobernador Miguel Márquez Márquez. Aceves Barba es sobrino de Rafael Barba Vargas, conocido como el Gallo Barba, compadre cercano de Márquez. El actual director general adscrito a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, estudió dos años de la licenciatura en Psicología Organizacional, pero tiene un nivel 14 del tabulador del Ejecutivo Estatal. De acuerdo con el portal de transparencia, el sueldo mensual bruto del sobrino del Gallo Barba es de $71.956,63 y su función es administrar y operar las autopistas de cuota del estado, supervisando la atención y auxilio vial a los usuarios, además de generar reportes de aforo e ingreso. La carrera de Alfonso Salvador Aceves en la función pública comenzó en el 2007, en la Secretaría de la Gestión Pública, cuando estaba al frente de la dependencia el ahora gobernador del estado. Hasta el 2010 fue jefe de Departamento B, responsable de auditar entidades y secretarías del gobierno estatal. Cuando Miguel Márquez se perfilaba como candidato del PAN a la gubernatura y fue nombrado Secretario de Desarrollo Social y Humano, el sobrino del Gallo Barba lo acompañó como coordinador operativo de la dependencia. El cargo en la CEDESHU lo dejó en el 2011, al renunciar Miguel Márquez al cargo para ir en busca de la candidatura al gobierno estatal. Volvió a la función pública en octubre del 2012, unos días después de que Márquez asumió la gubernatura. Esta vez fue contratado como asesor de Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración. En octubre del 2014 se va como encargado de la Dirección de Carreteras Estatales de Cuota del Estado de Guanajuato. Antes de entrar a la nómina del gobierno del estado, Alfonso Salvador Aceves Barba trabajó en dos empresas, Agba Telecomunicaciones y Ropa Acero. En la primera como gerente general y en la segunda como gerente de planta. En el currículum de Aceves Barba se señala que estudió en Wisconsin, Estados Unidos, aunque no se especifica qué estudio realizó. Del 2008 al 2010 estudió la licenciatura en Psicología Organizacional. Además, expone haber cursado diplomados en instalación de equipos de intercomunicaciones, instalación y programación de equipos vía satélite, instalación y programación de equipos de telefonía y redes y cableado estructurado. También presenta diplomados en eficacia en el servicio, jornadas de transparencia en el año 2009 y la ética como factor de la transparencia, los tres impartidos por el gobierno del estado de Guanajuato. Carmen Pizano, Zona Franca.